Cómo cantar como Chandler Moore A la verdad ustedes nunca van a cantar como él No por las técnicas que él hace Ni tampoco los rejuegos Que formalmente se le llama Riff and Runs Que el timbre de ese tipo es bien El timbre de ese muchacho es raro Lo primero que es muy grave Lo segundo es que se encarama allá arriba Muy alto Y lo tercero es que es raramente desafina Pero lo que yo te voy a enseñar hoy es Cómo hacer los rejuegos y las melismas Que Chandler Moore hace Y antes de comenzar quiero decirle Que no todo el mundo tiene el mismo timbre de voz Pueda que yo te enseñe todos estos rejuegos y melismas Y no sonar como Chandler Moore Porque tiene una voz bien especial Única, rara Y el primer rejuego de hoy es este Este rejuego es de la canción Most Beautiful De Chandler Moore y Marvel City Y es de la siguiente manera Este rejuego es muy fácil Y tiene nueve notas Ah, 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 ah una slide. Escucha la diferencia de dos notas con slide y dos notas sin slide. Sin slide. Y este rejuego es de la escala mayor. Y como de costumbre, practicaremos super lento, después un poquito más rápido y después y después y después. Más rápido. Antes de comenzar, no se preocupen por cantar lindo, por cantar bonito, por ahora. Porque estamos practicando notas y escalas. Así que no se preocupen por cantar lindo por ahora. Vamos. Dos, tres, uno. Oh... 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 De nuevo. Muy bien. Más rápido. Más rápido. Y practiquen más y más hasta que el rejuego suene perfectamente bien. Próximo rejuego. Y el segundo rejuego es... Y el segundo rejuego. En sí son cinco. Este rejuego tiene cinco notas y pertenece a la pentatónica menor. Lo primero que vamos a hacer es dividir las notas. Acuérdense, no tienen que sonar lindo por el momento. Esto es práctica. Y luego pueden embellecer las notas con técnicas, melismas, como sean y como quieran. Entonces, comenzamos lento. Un, dos, tres. Un, dos y... 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 Vocales... Un, dos y... Un, dos y... Normal. La I, ¿cómo lo usa? Un, dos y... 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 y entonces debemos acuérdense el slide vamos, uno y y un poco más rápido ahora con slide muy bien acuérdense que no necesariamente tienen que sonar súper bien al 100% sino que están practicando a dividir las notas para después hacerlo súper súper bien ya saben muy bien ahora les enseñaré cómo modular la voz para que suene no tan igual pero un poquito igual como Chandler Moore entonces haremos una O pero abriremos un poquito más la boca y así cantaremos todas las vocales con este estilo oa e i y o u yee 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 eh e e e e e e Hay un video que él hace eso mismo Y chicos, eso es todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Denle like, comparten por favor Y hasta el próximo video Bendiciones